Ya estamos de vuelta, continuamos con este programa especial de cabalgatas 2018 y a mí va a salir 2017 lo reconozco es que llevamos pocos días del año pero ya hemos entrado de lleno en este 2018 vamos a irnos hasta arcos de la frontera donde la cabalgata estaba a punto está a punto de comenzar y queremos hemos querido acompañar a sus majestades de oriente en esa llegada a la zona del barrio bajo donde visitan el asilo de la caridad para la adoración del niño y para echar un rato con los mayores justo antes de montarse en sus tronos y comenzar su recorrido por las calles de arcos allí tenemos a nuestro compañero jose antonio velasco además de samu nuestro cámara que nos van a traer todas las novedades de esta cabalgata disfruten de las primeras imágenes de la cabalgata de arcos El coche dijo lele, me dijo al coche lele, que si quería lele, montar el coche lele, y yo le dije lele, con gran salero lele, no quiero coche lele, que me mareo lele, el nombre de María que cinco letras tiene, la M, la A, la R, la I, la A, la B, 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 la B. La B, 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 la B La I, la A, María El cocherito Leré, me dijo anoche Leré Que si quería Leré, montar el coche Leré Y yo le dije Leré, con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de María, que cinco letras tiene La M, la A, la R, la I, la A, María Yo tengo un castillo matarilé, dirilé, dirilé Yo tengo un castillo matarilé, dirilé, don, chimpón ¿Dónde están las llaves? Matarilé, dirilé, dirilé ¿Dónde están las llaves? Matarilé, dirilé, don, chimpón En el fondo del mar, matarilé, dirilé, dirilé En el fondo del mar, matarilé, dirilé, don, chimpón ¿Quién irá a buscarlas? Matarilé, dirilé, dirilé ¿Quién irá a buscarlas? Matarilé, dirilé, don, chimpón Irá a Carmencita, matarilé, dirilé, dirilé Irá a Carmencita, matarilé, dirilé, don, chimpón ¿Qué oficio le pondrá? Matarilé, dirilé, dirilé ¿Qué oficio le pondrá? Matarilé, dirilé, dirilé, dirilé Chimpón, le pondremos Nos acompaña Isidoro Gambín, alcalde de Arcos de la Frontera Que por supuesto en un día como hoy, pues también tenía que estar presente Y tiene que estar presente, y como todos los alcaldes, pues sufriendo por algo que no podemos controlar Que es el tiempo, unos ayuntamientos la han adelantado, otros la han dejado como estaba Han mantenido el día, pero han adelantado la hora La última hora precisamente que tenemos es que el Ayuntamiento de Grazalema Adelanta de las 7 y media a las 4 de la tarde la salida de la cabalgata Mañana viernes, eso va a hacer el Ayuntamiento de Grazalema Bueno, cada uno ha tomado la decisión que ha creído oportuna, ¿no, alcalde? Hombre, cada uno está rodeado de unas circunstancias diferentes Y la de Arcos son bien palpables, ¿no? Y las circunstancias son que llevamos todo el año trabajando Que hay invertido muchísimo tiempo en mano de obra Muchísimo dinero, también lo tenemos que decir Y muchísimo sacrificio también por parte de las personas elegidas para encarnar los Reyes Magos Que han hecho un trabajo extraordinario Entonces buscamos seguridad No hemos querido y no hemos tenido intención de fastidiar a nadie, ni muchísimo menos Al contrario, hemos mantenido Hemos querido mantener la ilusión de los niños ofreciéndoles la cabalgata de Reyes Magos Tener una seguridad para ofrecer la cabalgata de Reyes Magos Y por eso, ante las previsiones del tiempo que indicaban En el día de ayer, unas previsiones del 100% de lluvia para mañana A partir de las 5 de la tarde, ante esas circunstancias Nosotros hemos aplicado el sentido común Y lo que hemos hecho es adelantar la cabalgata de Reyes para hoy Que por poco no llueve, que por poco no llueve esta tarde Que parecía que tenía que estar soleado Pero bueno, el tiempo nos está respetando Y por fin saldrá nuestra cabalgata de Reyes Magos Lo que decían, que es complicado controlar el tiempo Yo sé que todos los alcaldes y alcaldesas están sufriendo precisamente por esa situación Se toma una decisión, se puede acertar o no En fin, igual hoy podía, daba buen tiempo y podía llover Y mañana quedaba muy mal tiempo Ahora se dice también que lo peor se espera a partir de las 7 de la tarde Con lo cual a lo mejor algunos ayuntamientos han acertado en mantener la cabalgata Todo eso se verá sobre la marcha En cualquier caso, había que, como decía el alcalde Mantener esa cabalgata, sacarla a la calle sí o sí Por el esfuerzo de las personas que participan Por la ilusión de los más pequeños y no tan pequeños Porque aquí tenemos un ejemplo claro Cómo se le entrega regalos a las personas mayores Que lo disfrutan como un niño chico también Es entrañable Lo que estamos haciendo hoy Como hacemos todos los días de cabalgata de Reyes Magos 5 de enero Visitamos a nuestros mayores, a nuestros enfermos Les llevamos la ilusión, los regalos, el espíritu navideño Y es lo que más me gusta a mí personalmente Hemos estado en el geriátrico, hemos estado en San Juan de Dios Hemos estado en la mercenaria Y ahora estamos terminando aquí en la caridad Y les llevamos su regalito Y había que ver la cara de nuestros mayores De nuestros enfermos Con esa ilusión, con esa cara de felicidad De verdad que es algo que merece la pena vivirlo Y merece la pena verlo Te das cuenta que lo que hace Es lo que tenemos que hacer Para darles un poco de felicidad A personas que han sufrido tanto en nuestra vida Y yo, de verdad que estoy muy orgulloso De que la gente de Arco El Ayuntamiento de Arco Los Reyes de Arco Se vuelquen con nuestros mayores En unos minutos sale la cabalgata Precisamente desde aquí Desde la Plaza de la Caridad Nos comentaba el delegado de Fiestas Con un esfuerzo improbo Para conseguir miles de caramelos Miles de balones De juguetes Que se van a repartir El mensaje que volvemos a lanzar Es el de siempre Habrá para todos Así que Sentido común Aplicar el sentido común Vigilar mucho a los pequeños Que no se metan debajo de los tractores Y los mayores Que dejen a los pequeños Que subía, claro Por favor Los padres Los mayores Los adultos Que tengan mucho cuidado De los niños Estamos hablando de tractores Estamos hablando de carrozas Estamos hablando de que Los niños se tiran a por caramelo Y bueno Hay que intensificar la vigilancia Por seguridad ¿No? Y yo les pediría eso a todos ¿No? Pero bueno Vamos a aplicar Como tú bien dices El sentido común Vamos a tener Como siempre Esperemos Una cabalgata tranquila Y una cabalgata muy bonita Que va a llenar de felicidad Y de ilusión A muchísima gente Además una cabalgata Que sabemos que hoy Va a estar presente En Canal Sur Precisamente porque Uno de los reyes magos Participa en un programa De Toñi Moreno Gente maravillosa Así que Más repercusión imposible Y tengo que agradecer A Canal Sur El hecho de que Hayan también Adelantado Este reportaje Para con Arco Para con nuestra reina Maga Para hacer este reportaje Porque bueno Han tenido a bien De que merece Merece la pena Hacer un homenaje Con el que le van a hacer Y bueno Y van a retransmitir En directo También Desde nuestra cabalgata De reyes magos Por lo tanto Es algo que Podrán ver En muchísimos puntos De Andalucía Y una última pregunta Para el alcalde Melchor Gaspar y Baltasar Ya están aquí ¿Qué le ha pedido? Yo Yo ya no pido Ni para mí De verdad Yo Tengo lo que tengo En la vida Con eso me conformo Pero sé que hay Muchas personas Necesitadas Muchas personas Que necesitan de ayuda Y lo único Que les deseo Es que traigan trabajo Para muchísima gente Que le hacen falta Todavía los índices De paro Son Son elevados En Arco de la Frontera Aunque se están reduciendo Poco a poco Pero hay mucha gente Que lo está pasando mal Y pedir salud Y trabajo Para todos Pues ojalá Melchor Gaspar y Baltasar Traigan un buen saco De eso que ha pedido El alcalde En unos minutos Los veremos salir Ahora van a hacer un recorrido Por las instalaciones De este asilo de la caridad No sé si los podremos acompañar A lo mejor En algunas estancias Sí En otras no Y es comprensible Y respetable Y es lo que vamos a hacer Y luego ya saldremos a la calle Y ahí A por todas Que siempre Quiera que no Trabajando Algo Conseguimos Algún balón Algún caramelo Algo También nos llevamos Tiene que quedarte algo Porque va a haber Muchísimos juguetes A repartir Miles de balones Miles de juguetes Y muchos kilos de caramelo Algo que harán seguro Muchas gracias A vosotros por el trabajo Que realizáis Gracias Si vendrá por la pascua Mira usted Mira usted Que guasa Si vendrá por la pascua O por la timida Torre mi Torre fa O por la timida La timida se pasa Mira usted Mira usted Que guasa La timida se pasa Mambruno viene ya Torre mi Torre fa Mambruno viene ya Cucu Cantaba la rana Cucu Debajo del agua Cucu Pasó un caballero Cucu Con capa y sombrero Cucu Pasó una señora Cucu Cucu Con traje de cola Cucu Pasó un marinero Cucu Vendiendo romero Cucu Cucu Le pidió Cucu 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 No le quiso dar Cucu Y se echó a llorar Cucu 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 Marquita de mayo cogí mi caballo y me fui a pasear, por la senda donde mi morena graciosa y hermosa solía pasar. Yo la vi que cogía una rosa, yo la vi que cogía un clavel, y la dije jardín era hermosa, me das una rosa, me das un clavel. Una tarde fresquita de mayo cogí mi caballo y me fui a pasear, por la senda donde mi morena graciosa y hermosa solía pasar. Y me dijo muy fina y galante, caballero yo se las daré, si me jura que nunca ha tenido flores en la mano de otra mujer. Una tarde fresquita de mayo cogí mi caballo y me fui a pasear, por la senda donde mi morena graciosa y hermosa solía pasar. Yo te juro que nunca en mi mano hubo flores de otra mujer, por lo tanto jardín era hermosa, me das una rosa. Nueve carrozas en la cabalgata de Arcos de la Frontera que ya están preparadas y a punto de salir además. Ya vemos que todos ocupan sus puestos, Melchor, Gaspar y Baltasar también con sus respectivos pages. Y esto va a dar comienzo en tan solo unos minutos. Y ellas se están deseando lanzar papelillos. Todavía no habéis arrancado, espérate, ¿no? No te esperas, no te esperas, del tirón. Ah, ahí va eso. Tú eres un Batman muy malo, ¿eh? Tú eres un Batman muy malo. Bueno, pues aquí están los personajes infantiles de todos los años. Yo afortunadamente no tengo problemas con el pelo, o sea que tranquilidad, buenos alimentos. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes Magos? Yo, un hoverboard, también una Barbie que trae una foto y un montón de cosas. Yo, un hoverboard, unos patines de Soy Luna y un traje de Ana. ¿Qué? Yo, una casita de Barbie y una muñeca. Pero eres una ratita muy guapa, ¿eh? Muy bonita. Yo me llamo Ana y me distrazo de Ana. Ah, muy bien. Ana de Frozen. El traje es mío, que se lo he prestado. Vale, un dato importantísimo ese. Uy, que van a empezar ya. Bueno, ahí vemos también al alcalde, al delegado de fiestas, a Ana Carrera también. Y al público expectante, esperando que de un momento a otro arranque la cabalgata. Aquí saludando al público. Espérate, 20. Vamos a ver más rosas. Vente conmigo. Mira, esta es la de... Esta es Melchor, ¿no? Melchor. Qué lástima, la edad es lo que tiene. Melchor. Vale. Aquí hay otra con personajes animados también. Atrapa la bandera. Ah, esta es una película de dibujos animados. Claro. Bueno, habéis atrapado la bandera ya, ¿o no? No. ¿Y cuándo la atrapa? Cuando llegue. Cuando salgamos. Cuando salgamos. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Preparadas qué tenéis para lanzar? Caramelo, confeti... Caramelo y serpentina. ¿Papelillos, no? Sí. Vale. Y este tubo que no me acuerdo cómo se llama. Serpentina, lo que ha dicho él. Serpentina. ¿Estáis nerviosos o no? Sí. Sí, es mi primera vez. ¡Qué nervios! Sí, ¿no? La primera vez. ¿De todos? Y él. ¿Y él también? Y él no. Él no, ¿no? También es su primera vez. Es la primera vez que vienes en una carroza, ¿no? No, he hecho dos veces. Anda, qué suerte, dos veces. Qué guay, ¿no? Él también ha hecho dos veces. Ah, bien, bien, bien. Dos veces también. Él es la primera vez. Bueno, vosotros tenéis a los Reyes Magos muy cerquita. Sí. Tenéis que portaros bien porque os estarán viendo. Y si no, nos trae lo que habéis pedido. ¿Habéis pedido mucho o qué? No. No. Yo cuatro cosas. Cuatro. Una impresora, un juego de mesa, ropa. Muy bien, ¿qué me parece? Ala. Y aquí tenemos más pequeños esperando también a que comience la cabalgata. Vamos a preguntarle si vienen bien preparados. Por ejemplo, ¿qué tal? Uy, qué susto. ¿Tú te acuerdas de mí o no? Yo me acuerdo de ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas de la feria? ¿Y qué me hiciste tú? No te acuerdas, ¿no? ¿Darme un golpe dónde? ¿Aquí detrás? ¿Aquí detrás? ¿Te acuerdas? ¿Qué te pasa, María José? Hombre, que no me han traído a los reyes. Yo soy de Gaspar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mira, no me han traído a los reyes. Pero tú vienes ya preparadita, ¿eh? Y ya con mi niñón. Ah, muy bien. Ve. No, mujer, algo te traerán. Ah, vale. Porque me traigan salud. Vale. Y traigan los trabajos. Trabajo. Vale, arranca ya la cabalgata. Suerte, María José. Trabajo, salud y todo lo que tú pidas, cariño. Vale. Adiós. Bueno, pues ahí va ya la cabalgata en marcha. Y vamos a seguirla, ¿eh? No le vamos a quitar ojo. En el salón del Prado no se puede jugar. En el salón del Prado no se puede jugar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Con un cigarro puro vienen a presumir. Con un cigarro puro vienen a presumir. Más vale que les dieran un huevo y a dormir. Más vale que les dieran un huevo y a dormir. En el salón del Prado no se puede jugar. En el salón del Prado no se puede jugar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Porque hay niños que gozan en venir a estorbar. Con un cigarro puro vienen a presumir. Con un cigarro puro vienen a presumir. Más vale que les dieran un huevo y a dormir. Más vale que les dieran un huevo y a dormir. En el balcón del Palacio En el balcón del Palacio No hay barandillas, ja, 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 no hay barandillas. Se asoman los colegiales Se asoman los colegiales Por las guardillas, ja, 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 y por las guardillas. Niña, si a ti te preguntan Niña, si a ti te preguntan Si tienes novio, ja, 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 si tienes novio Responderás sin vergüenza Responderás sin vergüenza Yo tengo cuatro, ja, ja, yo tengo cuatro El primero es confitero, que me regala confites Y caramelos, ja, ja, y caramelos El segundo es boticario, que me regala jarabes Para el catarro, ja, ja, para el catarro El tercero es comerciante, que me regala pañuelos Y ricos guantes, ja, ja, y ricos guantes El cuarto que es amadeo, y me regala vestidos De tercio pelo, ja, ja, y de tercio pelo De tercio pelo, ja, 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 ja ¡Gracias!